Yo creo que el tema del piso parejo es algo muy importante y creo que en esta materia sí tenemos una bastante claridad de nuestro plan de una política social y una política económica que se acerque a producirlo. Yo creo que sí hay bienes públicos y semipúblicos que justo para que haya piso parejo habrá que ver de qué manera el Estado interviene, en que exista y se produzca en algunos de los casos. La soberanía energética, por ejemplo, parece un tema fundamental y entonces tendremos que estar viendo de qué manera. Por supuesto, creo que el presidente también hace un énfasis enorme en el tema del combate a la corrupción, que me parece que parte del problema ha sido la falta de transparencia en muchos sectores de la economía. Y creo que ahí hemos visto justo como se empoderó al mercado de una manera totalmente que generó toda esta ineficacia y todo este problema. Y diría que junto con eso, por supuesto, la fiscalización profunda en todos los niveles. Ahí están los órganos autónomos que de muchas maneras espero que ahora sí de una mejor manera contribuyan. Porque pues también es una pequeña crítica rápida, pero pues hubo demasiada, demasiada ineficacia. Es decir, el mercado también se empoderó, pues me digo yo con todo respeto, pues a falta de una adecuada participación de algunos órganos. Y bueno, pues por último diría, aunque de manera general, pero también planteado aquí en el gobierno, es el asunto del imperio de la ley. Mientras no haya un genuino y verdadero imperio de la ley, the rule of law, será muy difícil que podamos, yo creo que si el gobierno logra establecer los criterios necesarios en términos de combate a la corrupción, el imperio de la ley, pues se podrá derivado de ello, generar estas detalladas formas en que necesitamos tener un piso parejo para que realmente la libre competencia se ejerza y no disfrazada como en anteriores regímenes, ¿no? De una especie de neoliberalismo que en realidad se convirtió en ese capitalismo de compadres, ¿no? Que generó pues el fatal casi escenario que hoy estamos viviendo. Levanta uno una piedra en el gobierno y encuentras unos temas brutales de corrupción, de falta de transparencia, de ineficacia en todos los sentidos, que yo creo que fue producto del hecho de que estos temas no hayan sido la agenda de ninguno de los gobiernos y a lo mejor lo contrario. Pues es un poco fuerte, pero eso es lo que pienso. Gracias.